Antes de empezar con el postpartido, vengo a pediros un favor muy importante y que necesito que me ayudéis a realizar. Se trata de pasar de los 15.000 me gusta en este vídeo para dedicarle cada uno de ellos a esa persona que fue la encargada de imprimir la camiseta para este partido de Javi Fuego y en lugar de hacer eso puso Javi Fugeo, ¿vale? Vengo solamente a pediros los 15.000 me gustas por eso, porque un partido que empieza así es que un partido en el cual ya no sabemos ni imprimir el nombre en una camiseta no podía acabar bien. Así que vamos a hacer que este vídeo, ¿eh? 15.000 me gustas y de ahí para arriba, ¿vale? De ahí para arriba, para arriba. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo postpartido. Las Palmas 3, Sporting de Gijón 2, puede ser que hoy seamos el equipo más parguela de todo el planeta Tierra. Un partido en el que vas ganando 0-2 al descanso, vienes de mamar polla, Serbia 0-2, doblete del yuca, doblete del rabo serbio, serbian dick for everybody, estamos con la cena ahí procesándola, digiriendo el buen falo serbio y de repente dicen, hay cambio en el menú, hay cambio en el menú, no, polla serbia, dices tú, no, no, ya he comido espollas, Serbia, ya estoy bien, estoy tranquilo, que acabe esto así, me voy para la cama un colacao y ya duermo feliz. No, dicen, no, tenemos en el menú un poco de mojo picón, que te va a llegar ahora aquí, con papas arrugadas y de postre plátano canario, pum, 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 3-2 y pa' tu puta casa. Y es que fue lo que fue, fue lo que fue, la primera parte 0-2, un partido perfectamente controlado, con las palmas con más miedo que con ataque, más bien intentando defender sin mucho peligro hacia el Sporting, una primera parte que domines bien, Marquez de penalti, un penalti que fue, Marquez el gol también de yuca, en el cual mete un pase espectacular, si no me equivoco, Grajera, que lo deja completamente solo, yuca lo hace puta madre, todo perfecto, estábamos tranquilos, estábamos felices en el chat de Chill, si queréis ver las mejores imágenes del directo, abajo en comentarios me lo decís, o en la foto que acabo de subir a Instagram, y os la subo mañana porque ya no me da tiempo, es tarde. Bueno, total, que llegamos al descanso, teníamos a Javi Fuego con tarjeta amarilla, que venía de hacer una primera parte de mierda, ya se había cambiado la camiseta, porque jugó Bukachu con Javi Fugeo, y luego ya se puso Javi Fuego, entonces, bueno, venía de hacer una primera parte de mierda, con una amarilla, sin, o sea, fallando unos pases de locos, fuera coñes, unos pases de pre-Benjamín, dices tú, bueno, Javi Fuego, tiene más pelos en los huevos que yo, pues fallando esos pases. La segunda parte, pues se confirmaron nuestras sospechas, los primeros 20-25 minutos, el Sporting no salió a jugar, y en cosa de dos minutos te metieron dos goles, uno, que podemos achicar un poco a la mala suerte, en un correr que despeja a Yuca, pega en la espalda de Borja y queda inmuerto a un chaval que la empuja, podemos entender que si gol, pues sí, suerte lo que quieras, pero no sabes saliendo del área. Tal vez más achantado que achantadín, tal vez metido en tu área, tal vez ahí, que no salíamos de ahí, que no dábamos dos pases, Gallego no reaccionó, bueno, yo luego os diré lo que considero yo que teníamos que haber hecho, pero bueno, total, que en un momentito te metieron ese gol de suerte, pero es que a la jugada siguiente te meten un balón a la espalda, que ni Borja, ni Babin, ni nadie llega, te meten el 2-2, y ya te dan, ya de mano, en toda la boca, ya te dan en toda la boca un guantazo, te dicen, venga, vamos a empezar, como que aquí no pasó nada, todo lo que hiciste en la primera parte, en dos minutinos, de nada, en dos minutos, 120 segundos, 130 segundos, ahí, venga, al carré, al carré, y ya está, 2-2, bueno, pues nada, aún así, los cambios que ha traído, que yo todavía, cuando alguien me explique los cambios que hizo Gallego hoy, porque vale, puedo entender la alineación, sales con lo mismo, solo cambies el lateral, lo que quieras, pero los cambios que ha, ¿por qué quites a Pedro? ¿Por qué sigue jugando Javi Fuego después de salir del descanso? ¿Por qué? Que alguien me explique por qué sigue Javi Fuego en el campo después del descanso, después de la primera parte, y después de tal, con tarjeta amarilla, que es que, de verdad, o sea, no, no, no hace falta ser científico para ver que tienes que quitar a Javi Fuego, ¿sabes que el equipo rival va a estirarse, va a intentar ir a remontar, porque ya con un 0-2 dirán, ¿qué más nos da un 0-4 que un 0-2? Pues quites a Javi Fuego, bajes a Pedro con granjera, metes a Gaspi o a Koumich, estires el campo, empieces a bombardear a la contra, pero no, pero no, sigues así con lo mismo, luego quites a Pedro, que es el que se encarga de mover el balón en el medio del campo, para meter a Pablo Pérez, con lo cual, pues yo ya no sé a qué vas a jugar ahí, luego sí, saques a Gaspi por Aitor, quites a Lobo por Yuka, hombre por hombre, que tampoco vas a hacer nada diferente, y ya no sé si has hecho algún cambio más, que creo que no, creo que no, ya me dirás tú, ¿qué clase de segunda parte fue esta lo de hoy? Pasaste de tener tres puntos, a encontrarte con que ibas a llevar de un punto y gracias, y al final, en toda la boca, porque bueno, lo del tercer gol, la verdad que bueno, pues estás atacando con Pablo Pérez, no sé, pierdes el balón, y cuando te das cuenta, tienes a dos tíos haciéndote una contra de uno para uno, Javi Fuego, en vez de coger y meter ahí un placaje, ¿vale? Metes ahí un placaje y pares esa contra, vosotros acordáis vos del partido, ¿qué fue? Los Emiratos Árabes, no sé dónde, Supercopa de Europa, o Supercopa de no sé qué cojones, que jugó el Madrid contra el Atleti, me parece que fue, que Valverde iba de último y metió una levanta uno, y al final el Madrid ganó gracias a que Valverde paró que era contra y dejó con diez al Madrid, no sé contra quién era, pero bueno, pues eso mismo, Javi Fuego, metes ahí un placaje a ese y pares la contra y si luego nos metes muy mala suerte, pero tú ahí hiciste lo que tenéis que hacer, no llega, no llega ni a más fácil el placaje, por Dios mío, no me toques los cojones. Total, que pum, 3-2, ¿eh? Y ya está, ya acabamos el partido, porque ahí ya en ese momento el partido se acabó, o sea, yo en ese momento tuviste una de Gaspi que, bueno, salió cerca, una de Pablo Pérez de cabeza, pero eso ya, bueno, circunstancias. El partido tenéis, de todo esto es ganado, tenéis el partido preparado, perfecto, pa' llevarte los tres puntos pasturias, pa' ponerte ahí arriba con 30. Ahora mismo, pues ya, eh, pinchó Leganés, ganó Español, ganó Mallorca, mañana juega Almería, si no me equivoco, tuviste una oportunidad cojonuda pa' ponerte con 30 puntinos ya, hostiazo en la cara. Y a mí me jode, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que este equipo, joder, pues no está, no está, nos está dando, nos está dando cosites, pero hermano, cuando consigues meter dos goles en la primera parte que no lo habéis conseguido en todo el año, vienes de que creo que en ningún partido encajaste más de un gol y métete tres las palmas cuando estás tú ganando 0-2, por favor, pero es que no tiene sentido ninguno, joder, ninguno. Yo diría que este partido tuvo dos cares, una en la que Gallego ganó a Pepe Mel y la segunda en la que Pepe Mel ganó a Gallego. Y en una metió un gol más que el otro y ya está, ahí te ha ganado el partido. En fin, seguimos con el salseo, seguimos con el partido entre semana, esta semana que viene contra Albacete de jueves y luego Español de domingo. Ya sabéis que estamos reaccionando en Twitch a todos estos partidos y bueno, pues nada, en fin, que queréis que os diga, cerrar el fin de semana así de puta madre, ¿sabes lo que te digo? De puta madre, cuando te ves con la victoria ya aquí, al alcance de la mano, que estás acariciándola y de repente te meten en la cara y se pira. Ahora mismo la situación actual fue que tu crush te siguió, te dio cuatro me gustas, tú te ilusionaste, lo viste ahí, te contestó un par de mensajes directos, te viniste arriba y acto seguido subió una foto con otro fulano y tú te quedes como el esporte. En fin, mis panas, mis jabifujeos de la vida, espero que os haya gustado el postpartido, enhorabuena a Las Palmas, poco más puedo decir, creo que en la segunda parte fueron merecedores de ganar y nos levantaron el partido, vieron mejor el fútbol y ya está, yo siempre igual con Las Palmas. Macho, el año pasado, cuando voy a Las Palmas, va, no nos metáis muchos, que da igual. Este año, otra vez por Instagram, la peña de Las Palmas, va, Lopi, el Sporting este año, va, aplastanos. Vamos, pan, el año pasado, 1-0, gol de Pedri este año, pan, 3-2, y venga, 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 me voy a la guagua, y me pira. Un abrazo a todos, me lo sueno, chao.